Sí, yo te escucho bien, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien, ¿cómo estás? O sea, que yo tengo un grato recuerdo de vos, porque hace como, qué sé yo, cuatro años y quince días que no nos vimos, no nos vemos. ¿Cuál? ¿Cuál cuál? Claro, hace cuatro días y quince días, porque más o menos, nos vimos ahí para fin del 2015. Para los finales, sí. ¿Qué? Y vos fuiste mi pintura afiliado, de una afiliación masiva, que después metió en el partido justicialista 330.000 afiliados. Mirá. Eso que te hice ese día, te afilió, ¿te acordás que te dije, te afilió? Sí. Y bueno, después fueron, noventa días después, a la marzo, que se cerró la afiliación, 330.000 afiliados nuevos al partido justicialista en todo el país. Pero de esos 330.000 afiliados, el primero que te va. Qué barba, entendí. Acuérdate que yo te dije, te afilió. Sí, sí, me acuerdo. Después no sé qué pasó, pero bueno, ahí fue. Ahí empezamos una campaña de afiliación masiva, cuando el macrismo se quería quedar con el partido justicialista y había que defender el partido justicialista. Claro. Bueno, ese día empezamos con vos, a los 10 días de haber asumido Macri, a defender el partido justicialista, que era la herramienta de resistencia, ¿está bien?, al régimen olidártico, que ya estaba claro que iba a ser un régimen olidártico. Después Cristina decidió hacer eso, unidad ciudadana, la provincia, después se dio cuenta que esa tontería no funcionaba y volvió al peronismo. Bueno, bueno, ahora estamos en esta evolución que estamos, pero vos tenés una hoja de la historia del movimiento nacional justicialista, así que te cargo. Bueno, me voy a conseguir una chapita para poner en algún lado que digas hoy. Yo soy el número uno de la afiliación de la campaña de Guillermo Moreno. ¿Cómo la está viendo Moreno la cosa, por acá, hasta acá, este mes? No, para hablarlo con precisión es marzo, me llamaste antes de tiempo, es marzo, es marzo, hay que dejarlo caminar un poquito, hay cosas que todavía no están claras. Este es un gobierno de un frente electoral, vamos a ver si termina siendo para marzo, con precisión, un gobierno peronista de Bailea. Si termina siendo un gobierno ahí, viste, qué sé yo, bueno, pero para saber eso es en marzo. Digamos, los progresistas, igual que los neoliberales, en la Argentina no pasa nada. ¿Está bien? Sí. O sea, no es que vos decís, no, los progresistas somos buenos, imagínate vos el gobierno de la Alianza. El gobierno de la Alianza fue un mamarracho, ¿está bien? Sí. Y terminó poniendo el mismo ministro de Economía de Menem, que era acabado. ¿Estamos de acuerdo? Claro. O sea, que vos ahí no podés tener mucha expectativa de que el progresismo haga cosas interesantes por la Argentina en términos económicos, estamos hablando. Obviamente, para eso me llamas. Y esto es un gobierno que es un frente electoral y hay que verlo caminar. En marzo, después de tres recaudaciones, después de tener tres indicadores de lo que pasa con el sector externo. Bien, entre el tema fiscal y el tema externo se decide el gobierno de Alberto, o la gestión de Alberto, y eso lo vas a saber para más. ¿Y cuánto...? A ver, hay una serie de elementos que nos aprietan por todos lados y que antes quizá no nos aprietaban así, ¿no? Tener el Fondo Monetario con semejante cañón apuntándolos, más Trump y Bolsonaro, etcétera, etcétera, la situación... Son las cosas que siempre dicen los progresistas, nunca puedo hacer nada, pobrecito, yo soy bueno, pero no puedo, no me dejan. No, eso ya lo escuché. Eso ya... Escúchame, tengo... Yo soy abuelo. A los progresistas los vengo escuchando, diciendo esa tontería de... Nunca se puede, nunca pueden hacer nada. Pero eso se peleó con el mundo y se peleó con lo que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Escúchame, ¿qué querés decir? No, deja, esas son... No, no, esas son cosas que... Escúchame, Brasil tuvo toda la vida la verdad, Argentina. ¿Está bien? Sí. Y Estados Unidos tuvo toda la vida, ¿no? Escúchame, no... No, no, escúchame, esto se resuelve en la Argentina. ¿Está bien? Ahora, si ya empezamos, no, pobrecito, Alberto, no puede, porque mirá, él quiere, pero pierde mucho tiempo porque... Bueno, listo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Todas estas cosas son argumentos para marzo. O sea, si vos en marzo me vas a empezar a explicar por qué no hacemos las cosas que hay que hacer, por Bolsonaro, por Trump, por el... Ah, perfecto, listo, está perfecto. Está bien. Eso ya me lo empezás a decir, en vez de en marzo, en enero, bueno, está claro. Ahora, cuando nos caigan los pagos que hay que hacerle al fondo, ahí hay una cuestión muy concreta... ¿Qué hay que pagar? ¿Qué hay que pagar? ¿Y cómo hacemos? Es que ponen la plata, que tienes que sacar de la plata a la oligarquilla, es la única que puede pagar. Puedes poner las retenciones que hay que poner de la pampa húmeda. Y hacerle los 10.000 misiones de dólares anuales que te hace, y con eso va a ir a poner. Y se termina la historia. Ahora, si no la querés poner, porque vos me vas a explicar, no, porque los muchachos de la sociedad rural resulta que se enojan y entonces se le ponen los tractores. Ah, bueno, por eso, entre Bolsonaro, entre el fondo y entre la sociedad rural no puedes hacer nada. Bueno, por eso ya lo sabía, entonces para qué hay que presentar. Pero esto recién lo vamos a ver en marzo. No es que no hay salida técnica para esto, ¿eh? Ajá. No es que no hay salida técnica. La diferencia entre el peronismo y el progresismo, entre otras cosas, es que para el progresismo nunca se puede. Entonces terminan llamando a cabalos, porque el peronismo, para el progresismo nunca se puede. Pero Alberto es peronista. Lo vamos a ver, él dice que sí, si él dice que sí, él dice que sí. Pero ahora es presidente del partido parte, lo cual no lo inhabilita para ser peronista, ¿eh? Porque el mozano también tiene su partido, de hecho nosotros vamos a hacer nuestro partido, otros tienen su partido, Rodríguez ya tiene su partido y somos todos peronistas. Así que no lo inhabilita. Ahora, vos no me estás preguntando por su definición, vos me estás preguntando por el gobierno. Yo te digo, esto lo vamos a ver en marzo. En marzo vamos a estar viendo si se aplican políticas peronistas o no. Si se aplican políticas peronistas, el gobierno de Alberto va a ser exitoso. Por lo tanto va a ser el jefe del peronismo. De todos los peronistas, incluidos tú, yo, mío, Cristina, de todo el mundo. Va a ser el jefe. Si no aplica políticas peronistas, va a estar difícil. Y el peronismo va a seguir en expusión. Y ahí, bueno, es otro debate. Pero recién lo vamos a saber en marzo. ¿Por qué en marzo? Sí, porque te lo dije recién, con humildad. Ya vas a tener tres recaudaciones que hiciste vos, y ya vas a saber para dónde va el sector externo de la economía. Ya vas a saber. ¿Qué heredaste de Macri? Una supercrisis. Sí. Heredaste el déficit fiscal de una envergadura tal que le costó el gobierno de Alfonsín, que es similar, y el sector externo con un déficit fiscal que le costó el gobierno de Alfonsín. Los dos en el mismo tiempo y lugar. Por eso es una supercrisis. No es que esto no se sabe. Se sabe. No es que llegase al gobierno y dice, uy, mirá ahora las deudas que tengo a pagar. No. Vos ya lo sabés. Porque hay una disciplina que se ocupa razonablemente de pegar en el blanco en estos temas. Y bueno, la disciplina nuestra viene diciendo que esto está en una supercrisis. No es la crisis del 89, no es la crisis del 2001, son las dos en el mismo tiempo y lugar. Se las arregló Macri, que es una bestia para generar la peor situación económica de la Argentina casi en su historia, llamada supercrisis. Bueno, muy bien. Sobre esto tenés que batallar. ¿Cómo resolver ese tema fiscal? Solamente con la pampa húmeda. No hay otro lugar donde vos puedas poner las retenciones. En un nivel tal, porque no hay negocios en el resto del país. No es que la soja del Chaco, el Santiago te lo permiten. El único lugar donde hay negocios que te permiten su rentabilidad, poner las retenciones para pagar la deuda externa, es la pampa húmeda. ¿Quién tiene que pagar la deuda externa? La pampa húmeda. Ahora, esto es bien peronética, porque Perón es el que enseñó quién es el antipueblo. Bueno, muy bien. No, muchachos, muy bien, ahí viene la política. O tener el lineamiento general. Después viene la política, después vas negociando, vas abreglando, vas abriendo. Pero de ahí saca los fondos, no de los jubilados. ¿Se entiende lo que te digo? Sí. No de la clase media. No de los trabajadores. ¿Se entiende lo que digo? Sí, entiende. Bien, entonces yo te lo voy a agarrar, tenés que decidir. ¿Quién paga la deuda externa? ¿El pueblo de la oligarquía? ¿Vos qué decís? Que la pague la oligarquía. ¿Viste? Técnicamente se puede decidir, es muy fácil. Es muy fácil, son retenciones. Ah, no, pero se te paran de mano. Y bueno, ¿qué querés que te haga? Perón enseñó que no se hace una tortilla sin romper huevos. ¿El tema es de quién? Muy bien. ¿Hay que reactivar el país? Hay que reactivar el país. ¿Cuál es la única posibilidad de reactivar el país? Que recuperes rentabilidad en las empresas argentinas. ¿Cómo recuperás rentabilidad en las empresas argentinas? Bajando los costos. ¿Qué costo podés bajar homogéneo en todas las empresas de la Argentina? Muy fácil el costo de la energía. ¿Qué tenés que hacer con la energía? Y la energía la tenés que poner al costo. Vos tenés que resolver cuál es el costo del barril de petróleo. Yo ya te lo digo, 35 dólares. Lo hice con los números de Buggheroni, que lamentablemente murió. Pero esos números siguen siendo valides. Le pones el margen justo y razonable a la cadena de transformación. Esto es la destinería. La cadena de comercialización, de acuerdo al capital total empleado. Y yo te digo que el litro de combustible en estaciones de servicio no llegaría a 45 o 50 pesos. ¿Está bien? Entonces, con eso, porque la energía es el costo de los costos de cualquier empresa. Desde una panadería hasta 0 a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Cuando vos bajás el costo de la energía, que fue lo que se hizo en el gobierno de Kirchner, florecen las flores, porque le das rentabilidad a las empresas. A partir de ahí, como también con las retenciones proporcionalmente bajaste el precio de la comida, le aparece algo de platita a la gente, lo que tenés que hacer es cuidar el mercado. Porque si vos cuidás el mercado interno, si no, la reactivación se te puede ir a productos chinos, por eso tenés que administrar el comercio exterior. ¿Qué es lo que inventamos nosotros si ahora hace Trump? ¿Viste que Trump hace lo que se hacía nosotros? Esto no entra, esto sí, esto no, ¿te acordás? Cuida el mercado interno. ¿Quién lo inventó? Nosotros. Sí. Muy bien. El primero que lo hicimos fuimos nosotros, después nos copió Trump. Bueno, perfecto. Y a Trump le está haciendo muy bien. Y a nosotros también nos iba muy bien. Por lo tanto, hay que volver a hacer lo que se hizo en ese aspecto. Bueno, con esas tres cosas, después tenés que dejar que el producto madure, nada más. Esto tenés que dejar de libertar a la gente, que vaya, que arme. En Argentina el pueblo tiene una imaginación extraordinaria. ¿Qué es lo que hicimos en un modelo clásico? Pero posible. Ahora, si no le querés cobrar retención a la pampa una, porque no se quede, te miran fijo, o se enojan, no se pictó, ah, perfecto. No querés poner el combustible en función a los costos. Y yo, y bueno, entonces, bueno, en marzo lo empezamos a ver. ¿Qué querés, querés? Yo le defino lo que es claramente un esquema peronista. Y si es un esquema peronista, eso es exitoso. Como siempre pasó con el peronismo. Y si no, será la gestión de Alvaro. Hay una... ¿Hay una... ¿Habrá? ¿Se puede haber una manera de hacer la tortilla rompiendo los huevos, pero sin hacer ruido? ¿Por qué hay como una falta de ruido? Ah, bueno, yo te lo dejo a vos. Sí, sí, sí. Pero eso, no, no tengo ningún problema. Si vos podés romper los huevos haciendo ruido, o si no, o sea, eso sí, eso... Eso, en eso, en eso estoy de acuerdo con vos. Hay que hacerlo sin que se den cuenta, decís vos, sin que haga ruido. Estoy de acuerdo. Digo, porque uno... No, la verdad que hay como una ausencia de ruido en todos lados, ¿no? Hay como... Bueno, bueno, se puede. Vos decís, mirá, ¿se puede romper los huevos sin hacer ruido? Sí, se puede. Pero hay que romper los huevos, ¿eh? Sí. No me diga que no hace ruido, entonces no rompe los huevos. Si vos querés romper los huevos ruidosos, lo rompes. Querés romper los huevos silenciosos, rompelo también. Yo, si vos me decís, prefieres romper los silenciosos, pero hay que romperlos. Hay una... La pretensión es la tenés que poner de verdad. ¿Está bien? Sí. No es porque dices, ¡ay, me parece! ¡Ay, qué livianito! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, ay! Si no te pasa lo que te pasó ahora con el pollo. No sé si viste, que pusieron el precio del pollo por encima de lo que se vendía. Ajá. En este precio cuidado, ¿viste? Sí. Bueno, qué gracia tener eso, de poner el pollo del precio cuidado por encima de lo que se estaba vendiendo del mercado. ¿Cuál es la gracia de eso? No. ¿Cómo que no se las compra, por eso no sabes? No, no vi el pollo, porque sí vi otros precios que estaban por encima de lo que yo pago. Pero no vi el pollo. Y eso sería, Moreno, ¿cómo le va? ¿Ese sería un error, digamos, involuntario? Digo, ¿usted cree que es un error involuntario? Sí, bueno, esperemos, esperemos que sea así. Hoy es todo involuntario, como ponerle el IVA a los productos y decir que sólo pueden aumentar un 7% y que el otro 14% se parte del valor agregado. Entonces el impuesto al valor agregado, ahora resulta que es valor agregado. Bueno, eso es una cosa que está mal, no hay que cometer esos errores no forzados. Hay que hacer las cosas técnicamente bien, ¿está bien? Técnicamente bien, si vos pones impuesto al valor agregado, es impuesto al valor agregado. Si vos querés bajar los márgenes de las empresas, tenés que hacer costos. Y tenés sobre los costos, vos sabés cómo son los márgenes. Si no haces costos, no sabés cómo son los márgenes. Por eso cuando yo digo que el barril de petróleo, con exploración y explotación en la Argentina, promedio ponderado, son 35 dólares, armulio, bárbaro. Por eso me llama Barragán, no me llaman otros para hablar, ¿se entiende? Sí. Igual Barragán me llamó después de cuatro años, pobre, se ve que no tenía laburo tampoco. No, no tenía. El abuelo me llama, un chilomero como yo. Sí, y ahora me estoy acordando que usted ha sido quizá la cara más visible en la puja que llevamos adelante contra el emporio Clarín. No sé, en realidad contra Mañeto, no fue Clarín, nosotros contra Clarín. Yo personalmente, al menos ni Clarín ni papel prensa como persona jurídica. Mañeto era el accionista controlante de ambos, y bueno, ahí teníamos un problema sobre todo en papel prensa, pero no, no, yo, contra la persona jurídica ninguna, el puesto de laburo, mire, el puesto de laburo, yo, eso no, 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 no. No, el tema era Mañeto. Estábamos hablando de Mañeto. El Mañeto que es el que, eh, que, eh, Héctor. Para los amigos es Héctor, ¿no? Sí. Para los amigos, los amigos lo llaman Héctor, ¿o no? No sé, Moreno, pero a lo mejor sí. ¿Cómo no sabés? No, Barbarán, ¿qué vos sos, un tipo que pesa 100 kilos, no sos, un cuchifrido de 30 kilos? ¿De qué te bromas, Barbarán? ¿Se puede ser amigo de Mañeto? ¿Quién? ¿Se puede ser amigo de Mañeto? Yo no sé, yo no puedo, yo no me siento, vos sabés que tengo mis límites. Pero por eso yo lo llamo señor Mañeto, Mañeto, no lo llamo esto. Por suerte no conocemos, no somos amigos ninguno de los dos, y hay alguno que sea amigo de Mañeto, ¿no? No, no tengo yo, para nada. Bueno, yo tampoco. Yo no tengo ningún, en mis amistades, ningún amigo, o sea, yo no conozco a nadie íntimamente que se siente conmigo que le diga Héctor a Mañeto. ¿Vos? No, para nada. ¿Viste? En eso otra vez nos volvemos a encontrar, después de cuatro años. Qué lío que estamos haciendo. Y pasó algo. Este programa se escucha poco. Menos mal, menos mal. Solo tenés mal, menos mal. Tranquilo, hablemos tranquilos. Gabriel, le quería hacer una pregunta. Que en relación a eso pasó algo ayer en el Congreso de la Provincia, en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, con la ley impositiva, que finalmente terminaron acordando bajar de 3 a 2% la alícuota de ingresos brutos a los operadores de TV por cable, y esto redundaría en beneficios bastante importantes para Mañeto, para el señor Mañeto. Sí. También le dejaron de regular el precio del cable cuando yo me fui a Italia. No sé por qué. Pero yo me fui a Italia en el 2013. Todavía nos quedaron dos años de gobierno y la Secretaría de Comercio dejó de regular el precio del cable. ¿Sabías eso vos? ¿Vos te acordás que yo tenía el precio del cable regulado? Sí. Y en el 2014 y en el 2015 no estuvo regulado. Ajá. Que es cosa, ¿no? Sí. ¿Quién era Che en el Ministro de Economía de esa época? Quisiló. ¿Usted? ¿Y Secretario de Comercio? Costa. ¿A gusto Costa? ¿Usted? Este, cuando lo vea le pregunto a Che, ¿por qué ustedes no regularon el precio del cable? Ajá. Ajá. Ahora. ¿Te atragantaste? Eh, sí. Estoy atragantado de que me dijo buenos días, Molino. Ajá. Si te lo dejamos, cortamos y te dejo que partire. No, no, aguanta, aguanta. He aguantado cuatro años bajo el agua. Vamos a aguantar un rato más. Ajá. Bueno, ahí está, ahí está. Yo sé que me volví a llamar. ¿Sabes qué pasa? Se puede escribir cualquier cosa. Pero es muy difícil modificar la verdad histórica. Porque este es el boletín oficial. Ajá. Voy a arrasarse el boletín oficial desde que se fue Moreno. Y te fijás si hay alguna resolución que vuelve a regular el precio del cable. Y si no hay, es la verdad histórica. Sí. Bueno, listo. Entonces, no, no. Si no, hacemos un relato, inventamos, le cambiamos la cabeza a los pibes. Los pibes empiezan a estudiar una historia que no es. Es mentira. Y con la mentira, el señor Perón no se llega a ningún lado. Siempre de frente, de cara al sol, diciéndole la verdad al pueblo. Cueste lo que cueste. Caiga quien caiga. Porque la verdad es lo que te motiva. La verdad y la justicia es lo que te motiva a transformar el mundo. Y si no, ¿para qué está la política? Para tener un puesto de trabajo. Eso lo ganaste en el sitio privado, hermano. ¿Vos sabés qué lindo que cuando seas abuelo decirle a tu nieto, viene un gobierno oligarca que me marcó y no me dio laburo por cuatro años. Pero acá estoy. Y sos vos. ¿Viste? Nunca me la echaron un corta porque había una vieja consigna de nuestra época, de nuestra época, que era libres o muertos jamás esclavos. Y más vale morir de hambre de pie que comer un pollo de rodillas. ¿Te acordás de esa? No, esa no. Más vale morir de hambre de pie que comer un pollo de rodillas. Así que vos fuiste un tipo digno que ha ido a mi reconocimiento. No, pero está bien. Ahora, yo también lo soy, entonces cuento la verdad histórica. Pero, hermano, a ver, la política no es un avanzar permanentemente como tampoco lo son las confrontaciones bélicas, digamos. Uno puede avanzar, puede retroceder, puede irse para otro lado, se puede esconder. Entonces, digamos, a mí lo que me interesa también es ver si en algún momento no podemos, a lo mejor no es lo mejor, no podemos avanzar. Por lo que está diciendo que el soldado que huye sirve para otra batalla. Digo que a lo mejor hay que, a veces hay que ceder. Se lo pregunto a usted. A lo mejor a veces hay que ceder. Vale, está perfecto. Para eso están los progresistas. Ajá. No, no te digo que no tenga razón, pero para eso están los progresistas. Sí, no tenemos por qué tener unanimidad. Lo que dicen, ya va a llegar. Marcio y van a decir, no, pero está Trump, está Bolsonaro, está el fondo. ¿Qué quiere que hagamos? Otra cosa no se puede hacer. Está esto muy difícil, pero es lo mismo que decía Macri, ¿o no? Bueno. Por ejemplo, ayer me llamó un periodista. Y me dice, pero Moreno, si nosotros ponemos la energía. Al costo, esto significa en función del costo, no al costo, ¿no? Tiene que haber una tasa de ganancias justificacionales. Por eso te dije, bueno, de 35 a 50 la transformación en toneladas equivalentes de petróleo, lo que vos vas a vender el tiempo de combustible. 50, 55, se harán los números. Sí. No 200 como está ahora. Bueno, muy bien. Y vos decís, ahí no me vienen las inversiones extranjeras. Y yo le dije al periodista, pero eso me lo decía Macri. Ayer me llamaron de la radio de las madres, ¿no? Pero eso me lo decía Macri, que si nosotros no dolarizamos el precio, no venían las inversiones. Para escuchar lo que decía Macri, para explicarme que el mundo está muy difícil, y que todo está muy difícil, y que no podemos hacer otra cosa que la que estamos haciendo, está Macri. ¿No está el peronismo? Bueno, nosotros somos los tipos que decimos, de cara al sol vamos a revolucionar esta sociedad, porque es injusta. Sí. No nos gustó. No está bien que la gente sufra. Hay que transformar. Ahora, si resulta que el único revolucionario va a ser el Papa, entonces te ha molido barba, ¿no? Bueno, yo estoy esperanzado que en algún momento aparezca una... Aparece la política, aparezca la militancia, ¿no? Porque parece que no estamos ahora, ¿no? No, no, lo que va a aparecer es el proyecto peronista. En marzo vamos a ver si el Pato Lazzareta. Más de marzo nos pasa esto, ¿eh? Lo que yo te... Lo que hicimos un ejercicio nosotros, es que van a decir algunos en marzo, es que no se puede, que esto... No, pero no se puede vivir avanzando, ¿cómo? Si hace cuatro años que estamos retrocediendo. Ahora tampoco tenés que avanzar, tenés que seguir retrocediendo. Pues no entiendo. ¿Para qué te presentaste a las elecciones si había que seguir retrocediendo? No entiendo, la verdad que no lo entiendo. No entiendo ese razonamiento. Y como ya empieza a ser bastante común en los periodistas, que hay algunos funcionarios que hablan más con los periodistas que con los militantes, me preocupa que empiece a ser en sentido común. Entonces, ganaste las elecciones para seguir retrocediendo. ¿Eso es lo que me querés explicar? No, muchachos. No, muchachos. Y ni siquiera tocamos el tema de los presos todavía, ¿no? Los presos políticos. Sí, claro. Porque ahora ya son... O sea, ahora, Milagro Sala, ya no es pereza de Macri. ¿Es presa de quién? No, bueno, no me hagas decir que es presa de... No, no, no. No, no, no. Yo no le dije nada. Yo no le dije nada. Vos dijiste. No. Yo lo que digo es lo que nosotros dijimos durante cuatro años, con Milagro Sala al menos. ¿Está bien? Es verdad que están sobrando presos políticos y están faltando a lo mejor algunos juicios a grandes delincuentes que han pasado por acá. Bueno, bueno, bueno. Yo ya lo verás. Es un tema de la justicia. Lo que te digo es que todo esto empieza a ser en marzo con una claridad prístina. En marzo hasta... Y todos deseamos, vos, yo y todos los que están escuchando, deseamos que a Alberto les vaya a ver. Todos deseamos que sea el jefe del movimiento nacional justicialista. Todos deseamos que el peronismo deje de estar en ebullición. Todos deseamos que la Argentina pague su deuda. Todos deseamos que la Argentina vuelva a crecer. Todos deseamos que haya un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción. Todos deseamos eso. Ninguno de nosotros va a hacer ninguna acción para que eso no se produzca. Ninguna. Simplemente estamos hablando y diciendo al marzo vamos a tener razonablemente claro el sesgo que toma el gobierno. Y entonces vamos a tener razonablemente. Y entonces vamos a estar en condiciones de decir, mire, esto va a ser exitoso. Las políticas son peronistas y entonces va a ser exitoso. O esto es ni chicha ni limonada, que sí, que no, que me parece, que pude, que no pude, que fue, que no, 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 no. Todas esas cosas que ya, digamos, es repetir el Chacho Álvarez y el gobierno de la Alianza. ¿Está bien? Está muy bien. Moreno, lo llamó en marzo. ¿Y qué otra cosa vas a hacer? Trata de, si querés nos hablamos en cuatro años, tampoco tengo problema. Vos sobreviviste y yo sobreviví y nos hablamos cada cuatro años y no nos fue más. No. O sea, tú se forcaba la gente de volver a llamar en cuatro años. Vos seguís siendo mi amigo, yo te valoro en todos los lugares que hablo, porque aparte te lo cuento. Dije, la campaña de la filiación masiva, que fue la segunda más exitosa en la historia del Partido Justicial. Esta es la primera la hizo, perdón, esta fueron, bueno, las pensé con Bavara. Así que imaginate vos el orgullo que tenés vos. Esto es una historia que podés contar. Moreno, por supuesto. Y sí que es un orgullo. Y hablamos en marzo, cambiemos, cambiemos. En lugar de no hablar por cuatro años, hablemos más seguido. Dale, hablemos en marzo. Qué lío se te armó hoy, hermanito, qué divertido que estuvo hoy. Chao, querido. Un abrazo y que tengas buen año. Un abrazo fuerte.